El poema que aparece abriendo este libro es uno sin título, que hace referencia a un espacio paisajístico quizá no lejano de mí, de mi residencia habitual, aunque esté camino de la montaña, ciertamente. Y en ese espacio se sitúan aspectos que no voy a explicar. En selva roja donde el agua nunca la luz destella ni de oscuras ramas, un pájaro revuelve la espesura y luego, lento, en el azul se eleva y el canto le sostiene y pacifica. En esta oscuridad que se respira y a sí misma se ignora, pero siente los pies del caldo del pastor, la lluvia que oscurece las hojas y perfuma el íquen y refresca la madera. Aquí no deja de pasar la noche en larga suavidad, lame las brutas donde vive la sed y se desliza entre las ramas cautelosas. Siempre pasa la noche, pero el día nunca, ni el rostro amado que bajar quisiera hasta aquella maleza y envolverse en el silencio de la selva. Nadie, ni aquella ronca, vibración de oro de la abeja nubcial, naturaleza que al solo oculto corazón escucha, latir en soledad, pero llorando. Gracias. 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 Gracias.